2022, nuestra apuesta por el bienestar social, transformando realidades. A través de una administración juiciosa de los aportes de nuestros empresarios, apostamos por la construcción de desarrollo social, consolidando una sociedad más solidaria, incluyente, productiva y feliz. Llevamos cerca de 65 años trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados, en articulación con el desarrollo y crecimiento de la región a través de los servicios, programas y proyectos sociales que ofrecemos. Cifras con carácter social que consolidan nuestra gestión. 123,728 millones recaudados como ingresos totales, lo que significa un crecimiento del 19,2% respecto de la vigencia 2021 y un cumplimiento del 103,3% frente a la meta proyectada. 108,478 millones de ingresos por aporte de la caja en 2022, incrementado en el 14,8% con relación a la vigencia 2021. Se superó la meta proyectada en el 7,6%, recaudando 7,645 millones adicionales. 928,703 cuotas canceladas por concepto de subsidio familiar equivalente a 35,877 millones girados a los beneficiarios de categoría A y B. 4,386 millones de resultado positivo de la vigencia 2022. 9,686 millones invertidos en nuestro proyecto de construcción en el Parque Caiqué. 10,579 millones en préstamos otorgados con un beneficio para los afiliados de 617 millones aplicados a la tasa subsidiada. Cerramos con 9,823 empresas afiliadas con un incremento del 9% frente a las 9,008 del año 2021. Crecimos en un 8% en número de afiliados, cerrando el año 2022 con 126,575 trabajadores afiliados a la caja. Más de 348,000 usuarios atendidos en 2022 en todos nuestros servicios sociales. Caiqué, un megaproyecto que resalta nuestras tradiciones. Ubicado en un terreno de 30 hectáreas, con un área construida de 10,000 metros cuadrados, Caiqué es el primer parque con tendencia cultural tolimense en el país. Al ingresar los visitantes son recibidos por una escultura de 13,5 metros de altura y al explorar el parque encuentran una experiencia cultural navegable de 1,300 metros que evoca el río Magdalena con recorrido en seis barcazas con personajes mitológicos visitando cuatro estaciones culturales. Además, el parque cuenta con una variedad de atracciones, como aventura en el bosque con 1,000 metros de cable aéreo para recorrer el parque en Tirolina. Y el circuito Discovery, que se levanta a 8 metros de altura a través de un sendero de arborismo que se recorre en puentes colgantes. También hay una zona infantil, un parque sensorial, retos de acción directa y una impresionante piscina de 3,700 metros con un diseño arquitectónico inspirado en el paisaje natural colombiano y que hace referencia al parque natural de los nevados. Caiqué es un referente en el país, ya que rescata la cultura, la diversión y las tradiciones. Importante resaltar otros indicadores de alto impacto social en la vigencia 2022. 1,260 afiliados hicieron uso de las diferentes alianzas en servicios que ofrecemos en convenio con otras empresas de la región. 10,585 personas disfrutaron del servicio de turismo social. Los centros recreacionales y vacacional en Ibagué, Chaparral, Armero y Prado recibieron la visita de 339,306 usuarios, lo que demuestra su importancia para las familias tolimenses. 1,836 niños, niñas y adolescentes, 98% pertenecientes a la categoría A y B, fueron formados en el Colegio Augusto de Medina de Ibagué, que ha mantenido su calificación en muy superior a más. En el Colegio de Onda se atendieron a 316 alumnos, 91% de la categoría A y B. Este claustro obtuvo la calificación superior a. 3,816 personas se capacitaron en el Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en distintos técnicos laborales. 283,928 personas utilizaron la red de bibliotecas en el municipio de Ibagué. 942 beneficiarios se recrearon, capacitaron y orientaron a través del programa de tercera edad. 13,528 usuarios se beneficiaron de la formación y la competencia que ofrecen nuestras escuelas y clubes deportivos en Ibagué, Mariquita, Espinal y Guamo. Asignamos 3,170 millones en subsidio de vivienda a 106 familias. Además, desembolsamos 1,507 millones en subsidio de vivienda que cumplieron el sueño de 61 familias de tener su casa propia. Con programas sociales en la modalidad de jornada escolar complementaria y atención integral a la niñez, atendimos a 4,931 niños y niñas. A través del programa del mecanismo de protección al cesante, se han ejecutado más de 5,243 millones, los cuales se han distribuido en el pago de salud, pensión, cuotas monetarias para las personas en situación de desempleo. Se destinaron 2,047 millones a la gestión y colocación de empleo y 557 millones a la inserción laboral, ayudando a la colocación de 2,934 personas. Como caja de compensación, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida y el bienestar integral de las familias. Gracias a sus aportes, hacemos realidad los sueños y proyectos de sus trabajadores y aportamos al desarrollo de nuestro departamento.